Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente jueves para todos. Los saludamos hoy, 8 de agosto, y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí, en el departamento de Arauca. Las demandas contra el representante de la Cámara Negro Rincón son persecución política por parte del segundo en su lista. Al parecer han presentado testigos falsos en el proceso. El Ejército Nacional conmemoró la Batalla Boyacá y el Día del Ejército Nacional. También envió mensajes a sus hombres. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón entregó balance de operaciones. La Procuraduría archivó proceso contra el gobernador de Arauca por la construcción del Monumento al Bicentenario. Demandante no presentó suficientes pruebas en el proceso. La Liga Colombiana contra el Cáncer capacitó a 90 vacunadores en el departamento de Arauca. En los próximos días se iniciará la vacunación contra el virus del papiloma humano. Registraduría Especial del municipio de Arauca realizó el sorteo del número en el tarjetón electoral a los candidatos a la Alcaldía de Arauca. También se hizo el sorteo del Consejo y los ediles. El delegado del Registrador Nacional realizó sorteos de los números en el tarjetón electoral para los candidatos a la gobernación de Arauca. También se realizaron el sorteo a la Asamblea Departamental. Durante el 7 de agosto se desarrolló la Carrera 7K organizada por el Ejército Nacional y la Gobernación de Arauca. Más de mil personas participaron en la maratón. Procuraduría Delegada ante el Consejo de Estado pidió la pérdida de investidura del representante a la Cámara en Neyro Rincón. El líder político aseguró que las demandas interpuestas contra él son persecución política por parte de Joaquín Marchena. Las demandas contra el representante de la Cámara del Departamento de Arauca en Neyro Rincón es una persecución política por parte de Joaquín Marchena, el segundo en la lista. La Procuraduría General de la Nación solicitó la pérdida de investidura. Es un proceso más de los muchos que Linares y Marchena han instaurado en el contra, yo creo que ya se me perdió hasta la cuenta. Pero es un concepto, no solamente un concepto, la Procuraduría como Ministerio Público participa en los procesos del Consejo de Estado y da un concepto. El fallo debe salir la próxima semana, esperemos a ver qué dice el Consejo de Estado. Según el representante de la Cámara por Arauca en Neyro Rincón, la demanda fue interpuesta por Joaquín Marchena, que se alió con los abogados Dumar Zúñiga y Daniel Linares. Ese es un tema que lo conoce todo Arauca, es un proceso en el que Marchena se asoció con el abogado Dumar Zúñiga y Linares, hicieron un montaje, pues por supuesto que con una consignación que me hace el ingeniero José Luis Ruiz a mi cuenta, un traspaso que ordena el dueño de la ladrillera, que le vende 200 mil ladrillos. Tengo entendido a José Ruiz, José Ruiz hace una consignación a mi cuenta de 30 millones, pues porque el dueño de la ladrillera tiene negocios conmigo. Porque con ese recibo lo han publicado, usted sabe que en la voz de Sinaroco lo han publicado, no sé, tres, cinco veces y cada vez lo hacen nuevo, con una nueva consignación, pero es el mismo. Esperemos, les reitero que esto suceda. Lo único que hay aquí es una persecución política de los que perdieron la Cámara. Usted sabe que la primera demanda la hicieron con el argumento que habíamos ganado la Cámara con trampa. Eso le costó más de 400 millones al Consejo de Estado solamente llevar los votos de los siete municipios y contarlos voto a voto. Y entre eso, pues Marchena y Linares fueron testigos falsos en esa demanda. Luego viene otra con el argumento que como renuncié a la Asamblea, entonces estaba inhabilitado. El Consejo de Estado también salió a mi favor. Yo perdí la cuenta cuántas tutelas han colocado, porque son varias, y ahorita pues están en este proceso. Esperemos que el Consejo de Estado se pronuncie y nos dé el fallo. Ese es un tema que lo estamos esperando. El líder político aseguró que este sería un fallo en primera instancia y luego vendría la apelación por las dos partes. Es un fallo en primera instancia. Ahorita hay sala plena, digamos que una vez los hurta la sala especial, las partes tienen derecho a la apelación y entonces pasa a sala plena. El representante de la Cámara por el Partido Liberal aseguró que no hay nada ilegal sobre este proceso. Totalmente tranquilos en todos aspectos. Primero, en que no se ha hecho nada ilícito. Segundo, que pues vamos a esperar, como les digo, que el Consejo de Estado dé el fallo, porque pues no podemos adelantarnos a los hechos. De lo que sí pueden estar seguros los electores que me acompañan siempre en las elecciones es que lo que hay es una cantidad de una persecución y con unos testigos absolutamente comprados. El abogado Dumas Zúñiga se montó una película y él fue quien asesoró al ingeniero José Ruiz para que de alguna manera lo presionaron y lo tienen chantajeado para que diga que yo fui el intermediario. Pero José Ruiz allá en su declaración fue muy claro que él firmó el contrato y además existe un contrato firmado entre Darío y José Ruiz. Pero el ingeniero Zúñiga no tenía nada que ver en este proceso, pero se presentó como el que conocía de punta a punta el proceso y la verdad es lamentable que un profesional de Arauca caiga en una cosa tan baja para ser testigo falso en un proceso que nada tiene que ver con sus intereses. Por supuesto que él le está pagando una plata para que sea testigo en esta ocasión. Por último manifestó que los testigos que han presentado en las diferentes audiencias son falsos. El Ejército Nacional conmemora la Batalla de Boyacá y el Día del Ejército en el Departamento de Arauca. También entregó un balance de sus operaciones en el Departamento de Arauca en los últimos días. El Ejército Nacional viene realizando operativos en los siete municipios del Departamento de Arauca con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley en esta región del país. En la realización de estas operaciones ofensivas que son las que mantienen prácticamente a estos bandidos allá en el área de retaguardia para evitar que salgan a afectar a nuestra población civil. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Tralaviña, le envió un mensaje a sus hombres durante el 7 de agosto, día del Ejército colombiano. Como comandante de estos muchachos que están acá comprometidos en la seguridad de Arauca, les digo que son unos verdaderos héroes, que los admiro, los respeto y los invito a que sigan 100% comprometidos con nuestro pueblo, dando lo mejor de ustedes para que esto salga adelante, respetando siempre los derechos humanos y acatando las normas del derecho internacional humanitario que ha caracterizado a nuestro Ejército durante todos estos años. De otro lado, el acto oficial entregó un balance sobre la situación de orden público en el Departamento de Arauca y también sobre la vía que comunica Arauquita con Arauca en la vereda Las Acacias, en esa municipalidad. Total normalidad en todas las vidas, en el aeroducto, en nuestras estaciones de bombeo, en nuestras plantas de producción de gas, todo está en normalidad. Esperemos que continúe de esta manera, como digo, con un gran esfuerzo de todos nuestros soldados. Las tropas del Ejército colombiano día a día continúan realizando operativos para evitar que los grupos al margen de la ley como el ELN y las disidencias de la FARC cometan cualquier atentado terrorista. Procuraduría archivó investigación contra el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, por la construcción del monumento al Bicentenario en el municipio de Arauca. Al parecer, no hubo las suficientes pruebas contra el mandatario. La Procuraduría Primera ante el Consejo de Estado en Bogotá decidió con base en la normatividad y jurisprudencia el archivo de la investigación que se llevaba a cabo sobre el proceso contractual del monumento al Bicentenario ubicado en la avenida Daboín, en el municipio de Arauca. Según la queja interpuesta por el ciudadano Ferney Vargas Lozano, se argumentaba posibles sobrecostos e irregularidades en la forma de contratación con la presunción de violación de la norma en el marco del Convenio 346 del 2016 entre la Gobernación del Departamento de Arauca y el Consejo Nacional de Artes y Oficios. Con base en los documentos analizados por el quejoso, la Procuraduría Primera ante el Consejo de Estado resolvió a favor de la gobernación del Departamento de Arauca, ya que estos siguieron los establecidos con el artículo 355 para desarrollar el Convenio de Cooperación con el CONAF, Entidad de Carácter Cultural Sin Ánimo de Lucro, que no viola la Ley 1150, donde se especifica que estos convenios pueden realizarse de manera directa por parte de las partes interesadas y que estos sean idóneos. En este mismo sentido, dejó en claro que esta obra no tuvo sobrecostos y que, por tanto, la aseveración por parte del quejoso no tiene fundamento, ya que estos valores incluidos en el convenio estuvieron acorde a la realidad y dimensiones de la obra. Con este fallo por parte de la Procuraduría Primera ante el Consejo de Estado, se archiva el proceso del Monumento al Bicentenario y ratifica la buena actuación en manera contractual por parte del gobernador de Arauca, Ricardo Alvarao Bestene. Los niños se encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón, Campo Productivo, Desarrollo en la Ciudad. Y la Liga Colombiana contra el Cáncer capacitó a más de 90 vacunadores del departamento de Arauca para aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano. Arauca tiene que ser modelo a nivel nacional en la lucha contra el cáncer de cuello uterino. La Liga Colombiana contra el Cáncer realiza una capacitación para vacunadores contra el virus del papiloma humano en esta región del país, debido al alto índice de mujeres con cáncer en el útero. Desde hace año y medio, con un proyecto conjunto entre la Liga Colombiana contra el Cáncer y la American Cancer Society, estamos trabajando para entender qué fue lo que pasó con los índices de vacunación contra el virus del papiloma que causa el cáncer de cuello uterino en el departamento y en Colombia. Escogimos Arauca por varias razones. Una de ellas era porque Arauca tiene la mayor incidencia y la mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino de todos los departamentos en Colombia. Segundo, porque recibimos una muy buena aceptación por parte de las autoridades departamentales. No en balde, el señor gobernador es médico y eso nos facilitó las cosas, nos abrieron las puertas tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Comenzamos a trabajar fuertemente en esto y esta es como la cuarta visita, si mal no engañas la memoria, en la cual hemos venido trabajando de manera muy estrecha con todo el personal de salud del departamento y de otras EPS. Para el funcionario de la Liga Colombiana contra el Cáncer, Carlos Castro, el departamento Arauca se debe convertir en un modelo a nivel nacional. Arauca esperamos que se convierta en un modelo a nivel nacional en la recuperación de los índices de vacunación contra el virus de papiloma. Entonces estamos entrenando a las vacunadoras porque obviamente es el momento de rendirles un homenaje a todas las vacunadoras y los vacunadores no solamente de Arauca sino de todo el país porque ellos son realmente los soldados de la trinchera, son los que se meten en el barrio y van y vacunan en sitios donde uno dice caramba. No es fácil vacunar en Arauca en sitios tan lejanos y tan complicados. Pero bueno, ellos lo hacen con mucho compromiso, mucho profesionalismo, con mucho compromiso con la comunidad. La campaña de la vacunación contra el papiloma humano debe llegar primero a los colegios del departamento de Arauca. Queremos abrir nuevamente los escenarios de los colegios porque es en los colegios donde estos programas han demostrado en todo el mundo que funcionan. Entonces queremos convencer a las autoridades del Ministerio de Educación, de las Secretarías de Salud, de los rectores y a los padres de familia para que nos abran nuevamente los colegios para ir y vacunar ahí porque ahí es donde están las niñas y se facilita enormemente este programa. Vuelvo y repito, Arauca quiero que sea un ejemplo a nivel nacional. En los años anteriores el departamento de Nariño, el año pasado el municipio de Santiago de Cali fueron galardonados por la liga como ejemplo a seguir y esperamos que este año sea Arauca. Y yo sería una de las personas más felices de poder dar ese reconocimiento al departamento de Arauca porque sí veo un gran compromiso. En este momento tenemos más de 90 vacunadoras en este taller y uno habla con ellas y sí, la ve uno con ese compromiso. Están convencidas del beneficio de la vacunación contra el virus que causa el cáncer de cuello uterino y creemos que vamos en la dirección correcta. La vacuna del papiloma humano es totalmente gratis en todo el territorio colombiano. La vacuna contra el VPH se da de manera gratuita en todo el territorio nacional a las niñas entre los 9 y los 18 años. El cáncer de cuello uterino se presenta en las mujeres luego de los 30 años. El cáncer de cuello uterino no afecta a las niñas en edades de adolescencia, no. El cáncer de cuello uterino se presenta solamente después de los 30 años, pero los estudios demostraron que la vacunación debe iniciarse entre los 9 cuando la niña todavía no ha tenido relaciones sexuales para que sea más efectiva. Si usted ha tenido relaciones sexuales, se puede vacunar aún después, pero lo ideal es que antes de que la niña haya sido expuesta al virus, su sistema inmune cree los anticuerpos para luchar contra esa infección. Así por eso es que se comienza a esa edad. No tengo conocimiento del cáncer de cuello uterino de niñas menores de 25 años. Sería muy raro. Puede haber uno que otro, pero no es lo usual. Usualmente el cáncer se presenta entre los 25 y los 45 años de edad. Más de 90 personas vacunadoras participaron en la capacitación hecha por la Liga Colombiana contra el Cáncer en la capital araucana. La Registraduría Especial de Arauca realizó el sorteo del número del tarjetón a los candidatos a la Alcaldía de Arauca. También se realizó el sorteo de la lista al Consejo de Arauca y a las Juntas Administrativas Locales. La Registraduría Especial del Municipio de Arauca realizó el sorteo del número del tarjetón para los candidatos a la Alcaldía de Arauca, Consejo y las Juntas Administrativas Locales. La Secretaría de Gobierno Municipal fue garante en el proceso. En el día de hoy estuvimos en un comité de seguimiento electoral dentro del cual están esas facultades de acompañamiento y garantía del sorteo para la ubicación de los diferentes candidatos que aspiran a las corporaciones públicas en el municipio de Arauca, tal como son los candidatos a la Alcaldía, a los consejos y a las JAL. Según la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Lourdes Castellano, el proceso del sorteo se cumplió normalmente como lo exige la ley. Normal, fue un proceso transparente. Desde la Registraduría Especial del Municipio de Arauca les explicaron cómo iba a ser el proceso, ellas facilitaron las balotas, cada representante de partido pudo obtener su balota y ahí quedó el número establecido. Hay que dejar claro que algunos partidos no asistieron, entonces hubo personas que determinaron estos números, estas ubicaciones, pero eso se hizo con tiempo la convocatoria y se les había informado. La funcionaria manifestó que no se podrá realizar modificaciones en el tarjetón electoral luego de este sorteo. Ya es un proceso que quedó, por eso la doctora Claudia, Registradora Especial del Municipio de Arauca, en su apreciación, les dijo que este era el número en que quedaban, no pueden sacar en ese momento, hacer la publicidad o como hace cada partido, la enseñanza, porque apenas este fue el sorteo y se va a enviar posteriormente a la dirección del Consejo Nacional Electoral para que emitan estos tarjetones. Tampoco se presentó ninguna denuncia por parte de los partidos políticos, mientras que se realizó el Comité de Seguimiento Electoral. No, no hay ningún tipo de denuncia, estuvo la personería, estuvo la Procuraduría, quien fue la que más estuvo como garante, estuvimos nosotros, no hubo ninguna queja de ningún partido al respecto. Este fue el sorteo que se realizó y que posteriormente la Registraduría del Estado Civil estará informando los tarjetones que se van a utilizar. Ocho fueron los candidatos que se inscribieron a la Alcaldía Arauca para este proceso electoral regional el próximo 27 de octubre del presente año. El delegado del Registrador Nacional y las autoridades del Departamento de Arauca realizaron el sorteo del número en el tarjetón electoral para los candidatos a la Gobernación de Arauca. También se hizo el sorteo de la lista a la Asamblea Departamental. El delegado del Registrador Nacional en el Departamento de Arauca realizó el sorteo del número en el tarjetón electoral para los candidatos a la Gobernación de Arauca y también se sorteó la lista a la Asamblea Departamental. Una vez se ofició a todos los partidos y movimientos políticos acá de Arauca, se socializó y se envió a través de los correos electrónicos, la concurrencia de todos los movimientos pues manualmente se hizo este sorteo previamente pues con nuestras autoridades tanto el Consejo Nacional Electoral, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía, Personería Municipal, Migración Colombia también nos acompañó y todas las demás autoridades igualmente pues la presencia de los partidos, movimientos políticos, representantes legales de estos movimientos y partidos. Se hizo primero el sorteo a la Gobernación y se mostró la tarjeta electoral. Seguidamente se hizo el sorteo a la Asamblea Departamental de las 11 listas quedando como ustedes lo pudieron establecer en este boceto que se les mostró la posición a que les correspondió a cada partido. El delegado departamental Héctor López manifestó que ya no se podrá modificar el orden en el tarjetón electoral. No, esto ya es definitivo, esta ya es como se envía a nuestra delegada electoral, nuestro delegado el doctor Jaime Hernando Suárez Bayona, ya inmediatamente le estaríamos enviando el correo para que se empiece el proceso de impresión de tarjetas electorales. Según el funcionario, apenas verifiquen las inhabilidades de los diferentes candidatos, se procederá a la impresión del tarjetón electoral. Bueno, una vez el Consejo Nacional Electoral y nuestra Procuraduría General de la Nación verifiquen las inhabilidades de los diferentes candidatos, procedemos a través de nuestra registraduría delegada electoral a la impresión de los documentos electorales, tarjetas electorales. Los partidos políticos que realizaron las coaliciones aparecerán todos los logos de estos partidos. Van a aparecer lo que es los partidos que están apoyando esta coalición, los logos de los partidos y movimientos políticos en la tarjeta electoral, con el elogan de los partidos y movimientos políticos que están apoyando esta coalición va a aparecer en la tarjeta electoral. En las horas de la mañana se cumplió con el sorteo de las alcaldías de los diferentes municipios del departamento de Arauca. Igualmente, esta mañana nuestra registradora especial hizo el sorteo, tanto de primero de alcaldía, consejos y junta de administradores locales. Igualmente, nuestros registradores en el departamento de Arauca, en las horas de la mañana también hicieron este sorteo con las respectivas autoridades del municipio, como Personería, Fiscalía y de demás entes de allá en la institución y ya estamos en un 100% efectuado este sorteo. Apenas finalice la escogencia de los jurados de votación, se realizará el procedimiento de la inscripción de testigos electorales. Los testigos ya ahorita estamos en la escogencia de los jurados de votación por los diferentes partidos y movimientos políticos, igualmente por las empresas, instituciones públicas y privadas. Hasta el 22 de agosto estaremos recibiendo a través de la página de nuestra registraduría nacional, a través del link que se le dio a cada partido y movimiento político, el cargue de los jurados de votación. Una vez hecho el sorteo de jurados de votación, procedemos a hacer la inscripción de los jurados de votación, igualmente bajo un aplicativo y tendrá también su usuario y código de los diferentes partidos para que procedan a inscribir sus testigos electorales, que tendrán plazo hasta dos días antes de la elección, o sea, hasta el día viernes antes del 27 de octubre. El tarjetón electoral para las próximas elecciones se imprimirá en un papel especial para evitar los fraudes. Este viene con una garantía, el señor registrador ha querido darle una garantía a este proceso electoral, un papel especial diseñado por nuestras autoridades en lo electoral, doctora nacional, igualmente el Consejo Nacional Electoral, nuestra Procuraduría General de la Nación, entonces siempre ha estado acompañando y la MOE, que nos ha estado apoyando y ha estado verificando este proceso y será un tarjetón que se le dé al público, igualmente se harán las tarjetas Braille para aquellas personas ciegas, entonces para que tengan acceso de acuerdo al censo electoral y de acuerdo a como se hayan inscrito en los respectivos municipios del país. En este proceso electoral en el departamento de Arauca se utilizarán los captadores de huellas en algunos municipios de esta región del país. Y vamos a una breve pausa comercial, en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número uno en el tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. Qué bonito su corrujo, qué lindo está su postrero, qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. En el municipio de Arauca se cumplió la carrera atlética 7K organizada por el Ejército Nacional y la Gobernación de Arauca con la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Más de mil atletas se dieron cita en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. En la conmemoración de la Batalla de Boyacá y el Día del Ejército Nacional se realizó la carrera atlética 7K en el municipio de Arauca. Más de mil atletas participaron durante la jornada. No podíamos pasar desapercibido la celebración de este 7 de agosto cuando se cumplen 200 años de la independencia de nuestro país. Libertad que se logró allá en el puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819 cuando aguerridos llaneros pusieron su cuota de sangre para lograr esa lucha contra el ejército realista, derrotarlos y darle a la Gran Colombia esa autonomía y esa libertad. El secretario de Gobierno Departamental, Carlos Eduardo Pinilla, manifestó que el gobernador de Arauca asistió al acto del Gobierno Nacional en el departamento de Boyacá. Hoy, de igual forma, allá en el puente de Boyacá tenemos la presencia de aguerridos llaneros que están en representación de los araucanos diciéndole a Colombia que son 200 años de historia, 200 años de lucha y 200 años donde el departamento de Arauca ha estado presente. Allá saludamos a don Alberto Sabogal y a todos los caminantes que llegaron también hoy al puente Boyacá. Allá está el señor gobernador, el doctor Ricardo Alvarado, con el presidente de la República, con la vicepresidenta de la República, recibiendo a los caminantes y diciéndole a Colombia que un día como hoy, después de estos 200 años, no pueden dejarse pasar desapercibidos. Según el funcionario, más de mil personas participaron en la carrera atlética 7K durante el 7 de agosto. Alrededor de mil personas hoy acá en la celebración del 7 de agosto con la carrera 7K, una actividad que ya durante siete años ha venido coordinando el Ejército Nacional con el apoyo de la Gobernación de Arauca y de otras instituciones que se han vinculado. De verdad que un reconocimiento a esas aproximadamente mil personas entre jóvenes, niños, adultos, personas con discapacidad, indígenas. Bueno, ahí hemos visto todo tipo de personas que se han vinculado a esta importante carrera y que lo hacen por hacer patria, por hacer deporte, madrugar a las 6 de la mañana, un día como hoy, donde se podía haber quedado durmiendo, a decirle sí al deporte, a decirle sí a este reconocimiento al Ejército Nacional en sus 200 años y a nuestra patria, Colombia, durante estos 200 años de libertad. En los diferentes municipios del Departamento de Arauca se realizaron actividades en conmemoración al Día del Ejército. En los otros municipios se ha venido coordinando por parte del Ejército Nacional y las alcaldías actividades de reconocimiento, tanto al Ejército Nacional como también a la celebración del 7 de agosto. En algunos lugares se hizo la bandera de Colombia durante el 7 de agosto. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que permanecieron conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y les extendemos una invitación para que se conecten mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!